Saludos genofragos del mundo, bienvenidos a este nuevo notigeo, como no me habéis dejado comentarios pues yo sigo con lo mío, notigeo, pero vamos al grano que como dije en el anterior quiero hacer esto menos de 5 minutos y tengo bastantes cosas que comentaros, si os acordáis os mencioné que la Crew Dragon iba a traer de vuelta a la Tierra a los astronautas desde la Estación Espacial Internacional y lo han conseguido sin ningún problema, ya tienen bastante experiencia y tengo un vídeo en el canal de YouTube de GeocastAway, donde estáis viendo este vídeo también, donde lo he resumido en 3 minutos desde que se desacopla hasta que bueno, despliega los paracaídas y ameriza, lo podéis ver, ahí todo fue bien, ningún problema. ¿Qué más? Tenemos más noticias, que va a haber más inundaciones y que amenazan esas inundaciones con el 20% del PIB global, o sea que van a suponer una pérdida del PIB global del 20%, pero claro, mirad la fecha, estamos hablando hasta el 2100, o sea que bueno, quién sabe dónde estaremos. Esto lo han publicado en Nature y ahí lo desglosan más, como siempre los links para que profundicéis más en las noticias abajo del vídeo. Tenemos más cosas, venga, llegan las Perseidas, estamos en agosto, las lluvias de estrellas, mal dicho, las lágrimas de San Lorenzo y el pico que se espera es que sea del 11 al 12 de agosto, así que si estáis en una zona con buena visibilidad, no hay mucha contaminación lumínica, pues intentad verlo. Una curiosa, la NASA ofrece 150.000 euros a quien solucione el gran problema para regresar a la Luna, este es el titular. ¿Y cuál es ese problema? Pues ni más ni menos que el polvo lunar que se impregna y se empapa en todo lo que hay por ahí supone hasta, bueno, problemas de salud, porque los astronautas que vinieron de las misiones Apolo tenían en la piel incluso ese polvo. Entonces, pues está abierto este concurso. La mala noticia es que solo está para las universidades y grupos de investigación. La página oficial de este concurso es esta que os estoy poniendo ahora, la Big Idea. Y bueno, si pertenecéis a una universidad o a un grupo de investigación, sí podéis participar. Pero bueno, la noticia es la curiosidad, ¿no? De que tantos años después y todavía tenemos problemas para volver a la Luna, en este caso pues para solventar el problema del polvo que se impregnaría en los trajes, en las cápsulas que quieren usar, en los módulos de habitaje, etcétera, de la próxima misión Artemisa que va en marcha. Una interesante que están generando el calendario científico de 2021, calendario escolar, la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Os lo pongo por aquí. Podéis ver el del año pasado que ellos mismos enlazan en este Google Drive. Tenéis lo que presentaron el calendario 2020, las efemérides, y aquí las propuestas para 2021 en la que todavía se puede participar hasta finales de septiembre. O sea, que estáis a tiempo, echarle un vistazo y podéis proponer. Yo he echado un ojo muy rápido y aparecen algunas geólogas y geólogos, por ejemplo, este que veis aquí iluminado. Ahora faltará ver si llega a propuesta final para el calendario. También por aquí me había bajado el PDF del año pasado. Aquí lo podéis también consultar. Todo esto os queda enlazado. Y para finalizar, no sé cuánto tiempo llevo, pero espero que menos de cinco minutos, tenemos que un nuevo estudio publicado en Nature, si no creo recordar mal, ahora os lo enseño. Bueno, ha presentado evidencias de que la razón por la que bajó la temperatura de la Tierra hace 13.000 años fue el volcanismo y no una serie de impactos de meteoritos como se pensaba. Por aquí lo podéis ver, que se pensaba que era una lluvia de meteoritos ocurrida hace 13.000 años, pero no. Ahora parece ser que fueron una sucesión de erupciones volcánicas. ¿Cómo lo han descubierto? Por unos sedimentos encontrados en la cueva de Hall, que está en el estado de Texas. Y esto no es en la Nature, perdón, era en la Science Advances, que si clico aquí supongo que me llevará al paper original. Y eso es todo por el momento. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuatro? ¿Cinco minutos clavados? Pues eso, dejadme comentarios al notigeo de esta semana. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!